Ahí está, aquí nos encontramos en la relación con el ratón Vete para atrás pues, me chico de madre Vete para atrás, vamos a ver Ahí está para jalar a Crico Cállate güey Eres diablos, la cámara pues, última palabra No, siempre tarea potable No hagan tarea ¿Qué pasa? Ah, es cierto El puro futuro aquí pasando sin hacer nada No, pero ¿Cómo le pongo pago a esa costarita? GoPro para captura Dale hombre Vete conmigo pues ¿Qué quiere decir pues? El compañero hombre O sea, sí güey Go Pro Eh, detente No, es que es para que me escucho ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? ¿Está grabando? ¿Está grabando? El que ni hace las tareas dice Ah pues Sin hacer nada pasó No, güey ¿Qué? ¿Pero pasé? Pero nos sentimos muy orgullosos Go Pro Go Pro Detente captura Para captura Para captura Lo que no saben Lo que no saben es que es para el video No más Go Pro Detente captura No, si saben que los quiero mucho Porque siempre los ha seguido Go Pro Detente Go Pro Detente captura Lo que no saben es que los ha seguido